A lo largo de tu vida pasarás cuatro años y un mes en un coche, así que disfrútalo. Conocerte mejor nos llena de inspiración. Descubre por qué en CitroënInspiredbyU.com Agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo esta madrugada una nueva operación enmarcada en la lucha contra el terrorismo. Se ha detenido a dos personas, una en la barriada del Príncipe, en plena calle San Daniel, que ha sido tomada por componentes del Instituto Armado, tanto de Ceuta como desplegados específicamente desde Madrid. Además del detenido, del interior los agentes han sacado material decomisado dentro de la vivienda. El segundo de los arrestados lo ha sido en Villajobita. De allí también se ha sacado material y durante varias horas se ha registrado la vivienda del edificio número 2. En uno de los pisos, en donde la Guardia Civil ha entrado reventando la puerta a las cuatro de la madrugada, se han llevado a su ocupante. Se trasladó una silla de ruedas al tratarse de una persona discapacitada. A estas detenciones se suman los registros llevados a cabo en distintos puntos de la ciudad, como este, en San Amaro, en donde se ha inspeccionado una barraca en la playa propiedad de uno de los detenidos. También se registran otros puntos del Príncipe. Los dos detenidos son, según la Guardia Civil, personas presuntamente afines a Aldaes, que habían alcanzado un nivel alto de radicalización para el desarrollo de actividades. Los servicios antiterroristas siguen trabajando porque no descartan encontrar material relevante para la investigación. ¡Gracias!